Muy pronto habrá una nueva señal en el aire. Radio Empresaria, 92.5 MHz. No solo nacerá un emisor, será el inicio de la red nacional, ministro Gelbar, de emisoras pymes. Radio Empresaria, una propuesta integral de servicios, noticias, opinión, deportes y muy buena música. Desde el corazón del cruce madera, centro neurálgico de nuestra región. Radio Empresaria, 92.5 MHz. Pensada por y para las pymes. Hecha por gente de radio. Radio Gran Buenos Aires presenta Reporte y Sijera Las pymes y cooperativas de la región unidas para el fortalecimiento del trabajo. Reporte y Sijera El programa de la Confederación General Empresaria de la República Argentina Regional Gran Buenos Aires Sur. Reporte y Sijera Continuamos en la tarde en Reporte Sijera y tenemos invitados. Nos vinieron a visitar de la empresa Airbus, Aníbal Lavigne y Mario Damiano. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Acá dice Mario que va a hablar Aníbal, así que supongo que va a ser así. Bienvenidos. Va a ser compartido. Muchas gracias. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que hace Airbus? ¿Cómo la definirías como para que el oyente que quiere conocer tu empresa sepa? Bueno, Airbus es una fábrica de machos y calibres de rosca desde hace ya 60 años que está localizada acá en el Triángulo de Bernal. Y se dedica exclusivamente a eso, la fábrica. A su vez actuamos como revendedores o distribuidores de herramientas de corte. Bien. ¿Y ustedes la tienen a la empresa hace? 12 años. ¿Hace 12 años que tienen la empresa? Sí, sí. Que son... Sí, éramos los principales compradores de machos de esa empresa y el dueño cuando la quiso vender nos la ofreció. Y después de arduas tareas de... Sí, sí, las negociaciones. De negociaciones y hay que hacer auditorías. Bueno, logramos ponernos de acuerdo y comprarla. ¿Cómo es esa experiencia? Hay digital auditoría y me vino la necesidad de entender, yo tengo mi empresa y decido comprar otra. ¿Cómo es esa experiencia? Es complicada. Bueno, es muy contable, ¿no? Es decir, se hace la revisión de toda la contabilidad de la empresa y después los auditores aconsejan qué tiene de positivo la empresa y qué tiene de malo. Claro, porque el valor que tiene la empresa es un valor que uno dice, ¿qué vale? Lo que tiene en fierro, lo que tiene en venta, lo que tiene... Pues esa creo que debe ser una de las discusiones, ¿no? Cuando uno compra una empresa... Ese es el problema. Claro. Y bueno, nosotros recibimos una auditoría negativa, es decir, que no la compráramos. Ah, miren. Porque el problema era la gente. Los operarios tenían mucho tiempo de empleados de la empresa. Mucha antigüedad. Mucha antigüedad. Y bueno, nos dijeron que no y al final dijimos nosotros que sí, ¿no? Teníamos mucha ilusión en tener la fábrica. De 15 familias que integraba la empresa, hoy somos 28 familias que integraba la empresa. O sea que creció y se mantuvieron los puestos. Se mantuvimos. Exactamente. Y la idea es seguir creciendo. Y ahora, perdón, ahora yo me imagino, por lo que ustedes están contando, que el proceso dentro de la empresa es un proceso artesanal que lleva una capacidad técnica diferente de cualquier otra cuestión metalúrgica. Esa es mi imaginación de lo que ustedes van a ir contando. Es exactamente así. No es tampoco tan fácil con estas 15 familias que estaban reemplazar o tener gente que tenga esas capacidades técnicas para hacer este producto, ¿no? Nosotros veníamos industrialmente de empresas que fabricaban productos similares, como ser la empresa Uranga, vamos a nombrar la competencia. Bien. De la cual ya teníamos casi 25 años de experiencia en el mercado y en la fabricación de esos productos. Eso nos ayudó a ayornar esta fábrica que estaba deteriorada al momento que nosotros la compramos. Claro. Que era el año 2001, lo cual... Sí, 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 plena crisis. Que en plena crisis el señor que la tenía se quería deshacer de ella. Y bueno, por eso pudimos comprarla a nosotros. Si no, no hubiéramos llegado. Y fue positiva la... O sea, más allá de que las consultorías decían que no por esta antigüedad. ¿Pero fue positiva la inversión? Sí. Sí, fue positiva. O sea, ustedes el balance que hacen, de lo bueno a lo malo que tuvo, es positivo. Es positivo. Totalmente. Les desarrolló un mercado nuevo, les sirvió para... Airbus quiere decir Ernesto Bustín, que es el fundador de la fábrica. Bustín, el hijo del Ernesto, es Raúl, que con él tratamos, que tiene su distribuidora de herramientas, para él dice que hizo el mejor negocio de su vida vendiendo la fábrica. Y nosotros decimos lo mismo. Qué lindo que sea así. Sí. Es el día de hoy que todos los martes nos encontramos a almorzar. Qué lindo. Bueno, con este hombre, bueno, es nuestro principal cliente Ernesto. Ahora es al revés. Qué bárbaro, qué bárbaro. Esto es radio, por lo tanto lo tengo que describir un poco, esto como cuando se relata un partido de fútbol, ¿no? No se ve. Entonces hay que describir dónde está la pelota, no solamente lo que ocurre. Sin ninguna duda. Y lo que se ve, lo que vemos nosotros que estamos en el estudio de Radio Empresaria, es una sonrisa dibujada en ustedes dos. Sí. Con los vaivenes del trabajo. Pero hay mucho orgullo, ¿sí? Ustedes lo acaban de decir, en haber adquirido la empresa, en haberla hecho crecer. Hay una pasión que se demuestra. Y voy a empezar por el menos joven. Vamos a hacerlo de esta manera. Vos le decís por Mario. Claro, por Mario. No, a ver, ¿qué hacían antes? Porque ya están dedicados de lleno a la empresa y el crecimiento de la empresa. Entonces mi pregunta tiene dos partes. ¿Qué hacían antes de llegar a la empresa y cómo proyectan el futuro, ¿sí? De esta empresa, por supuesto, con los herederos. Si están capacitando, si están preparando gente. Sí. Bueno. Familiares, hijos, sobrinos. Sí, sí. O no, no siempre es así. Sí, es un tema. Es un tema. Precisamente diste con la persona. Con la persona. Bueno, empiece uno para atrás y después hablamos para adelante. Porque él es el único que tiene un hijo en la empresa. Bueno, muy bien. Así que... Bueno, cuéntame primero, ¿qué hacían antes? De llegar al punto de decir, bueno, la empresa pasa a ser nuestra. Bueno, si... Adquirimos. Aníbal te va a contar. Aníbal cuenta el antes y después. El antes y después. Yo empecé vendiendo herramientas. El más joven. El más joven. Sí, gracias. Empecé vendiendo herramientas a los 20 años. Siendo empleado de banco, como entraba a las 12 al banco, toda la mañana hacía el trabajito de ese tanque. ¿De qué banco? Banco de Italia y Río de la Plata. Banco de Italia y Río de la Plata. Lo podemos nombrar. Sí, señor. Sí. La sucursal más cerca que tuvo acá, el Chequeo de Octubre. ¿No es el Santander hoy? No, no, no. ¿No? Ah, es el Banco Rural, era. No, el Banco de Italia lo compró, creo, el... Yo no sé ni quién es el Banco de Italia. No, hay un Banco de Italia, ahí en la boca había uno muy grande, que estuvo tomado el edificio hasta hace muy tiempo, un poco tiempo, sobre la avenida delante del lado. Al otro, al cooperativo, ¿cómo era? ¿Banco Cooperativo y Caseros? Sí, está ahí. Banco Manso, bueno. Está bien, perdón. No, y ahí mi primer... Bueno, la primera cuenta corriente que me abre, me abre el señor Ernesto Bustín. Precisamente... Justamente... El que le compro la fábrica después yo, ¿no? Que trabajaba en el banco. No, yo trabajaba en el banco. Ah, vos trabajabas en el banco y él tenía una ferretería. Y él viene a abrir la cuenta corriente. Él me abre la cuenta corriente. Él te abre la cuenta corriente. Y después termino comprando la fábrica. Una cosa... ¿Y cómo se da por vender herramientas, estando como administrativo o como...? Porque me gustaba la herramienta y me gustaba siempre la fabricación. Tal es así que un día compré una máquina de roscar para hacer machos. Y empecé a ahorrar comprando herramientas para medir los machos. Y me la vendieron en el camino porque necesitaba plata, no me aguantó. Y así que ya tenía esa idea de comprar una fábrica. Después cuando nos ponemos de socio con Mario que él trabajaba en otra empresa y se presenta esta oportunidad, bueno, le dimos de lleno porque era nuestra ilusión. Claro. Compraron el chiche que necesitaban para jugar. El chiche que necesitaban. No sé si para jugar. No, no sé si a mí me gustan los fierros, yo en algún momento compré una vaca. Digo, déjate. El que te gustan los fierros, le gustan los fierros. Fue una vocación que nace con uno. No creo que se inculque ni se pueda transmitir. Por eso nosotros somos tres socios. El otro y yo no tenemos a nadie en la empresa. Y Mario sí, porque Mario tiene su hijo que está con nosotros. Y gracias a Dios, muy bien. Excelente. ¿Cuántos años tiene tu hijo? ¿Cómo se llama? 36, Gabriel. Y está dedicado a todo lo que sea la parte de ventas técnicas. Ah, bien. Y es asesor al cliente. Exacto. Entonces desarrolla productos, atiende a todos los clientes de todo el país y maneja toda la parte de ventas. ¿Y cómo fue este proceso de incorporarlo dentro de la empresa? ¿Cómo lo viviste vos en los personales? Él estaba en la empresa antes de que yo me integrara a la empresa. Ah. En la distribuidora. Claro, estaba conmigo. Ah, era el estudio mejor. ¿Verdad que me iba a poner cómodo? Esto es como un menjunje. Es un menjunje. Es largo, por lo contrario. Pero bueno. Bueno, yo en el año 77, mi ambición o mi ilusión era ser ingeniero agrónomo. Yo tengo un hermano que es ingeniero agrónomo. Entonces una vez se siempre trata de seguir o copiar los pasos de la familia, ¿no? Y la vuelta de la vida me hizo, bueno, comencé a trabajar en una fábrica de herramientas de roscado en la marca Uranga y empecé de cadete de oficina técnica. Entonces a partir de ahí me empecé a perfeccionar de acuerdo a lo que era mi trabajo. Hace cursos en el Otto Krauss. Después tuve mucha experiencia visitando empresas en la Argentina y me tocó el momento, bueno, en la Argentina que hubo un cambio de la tecnología nueva en la herramienta, que fue en la época del 80. Claro. Cuando se empezó a incorporar dentro de lo que es el mercado industrial en la Argentina, la parte centro mecanizado, controles numéricos, de las cuales requerían otro tipo de herramientas. Entonces en ese interin a mí la empresa me manda a visitar todas las empresas del país y también las empresas del exterior. Viajé mucho tiempo por Brasil. Entonces ahí me formé técnicamente desde las empresas que yo visitaba. Uno de nuestros clientes de esa época es Fabio Hermanos, de la cual con Víctor hicimos una gran amistad a través de la venta de herramientas y los partidos de fútbol que hacíamos. Por eso si yo no hubiese conocido a Mario no compraba la fábrica, porque yo de esto un poco sé de la parte técnica. Sí, sí, él se nota que tuvo también una recorrida, porque es interesante lo que contás de poder ir a visitar toda esta cantidad de clientes y entender de proceso, eso es importantísimo. Con Animal los conocemos del año 77, de la cual yo recepcionaba los productos que él le vendía a esa fábrica. Y aparte es que, digamos, él vendía en los espacios libres que le dejaba al banco o aprovechaba a los clientes que venían al banco para vender. A ver, me imagino, haciendo trampa. Bueno, eso no. No se cuenta eso. No se cuenta. Como ya el Banco Italia no está más. No se podía utilizar la clientela. No, no, no se puede. En esa época no había computadores basados. Por eso. ¿Dónde quedaba registrado? Claro. Si no hubiera alguna recomendación para algún crédito, podía existir. Empiezo a trabajar en esto por un gerente del banco que hacía ese trabajo. Elegía algún candidato de la sucursal. Fue gerente de varias sucursales. Entonces elegía un candidato de una sucursal para que venda sus herramientas que él distribuía. Como él no podía ir a los mismos clientes de la sucursal porque era el gerente, iba yo. Claro. Así es fenómeno. Estaba muy acertado. Y de alguna manera, yo trabajé en radios, en editoriales y hacía algo parecido con los clientes, pero estaba mal de contarlo también. No corresponde. No corresponde. Está mal. Interesante. La verdad es que es interesante. Bueno, bueno. Está linda la historia del pasado, ¿no? Y, bueno, por lo menos hay un camino de futuro. Sí, de futuro. ¿Cómo atravesaron ustedes la década del 90? Nosotros la década del 90, o sea... Digo, la industria decayó un poco. Te comento. Te sigo con el proyecto. En el año 2000, en la época de la crisis, hubo un proyecto de parte de Aníbal y Héctor, que es nuestro socio, de desarrollar un producto alemán. Un producto de todo lo que sea, herramientas, discos abrasivos, herramientas de metal dura. Entonces, estaban buscando un distribuidor para toda la Argentina. Entonces, los alemanes requerían tener armado un equipo técnico para poder vender el producto a través de conocimientos técnicos. Entonces, ahí es donde me invitan ellos a participar como empleado de ese nuevo proyecto. Entonces, nos incorporamos a ese nuevo proyecto y en el 2001 nos fundimos todos. Claro. Acompañando al país. Acompañando la realidad del país. Acompañando al país nos fundimos todos. Entonces, ahí empezamos a ver qué hacíamos. Entonces, empezamos a los viejos conocimientos nuestros. Uno de los viejos conocimientos nuestros, en mi caso, era la herramienta de corte y la ilusión de Aníbal de tener una fábrica. Entonces, nos contactamos con la empresa Airbus, cuya marca es Retusin, para empezar a comercializar productos especiales, haciéndolo fabricar bajo diseños nuestros. Ah, bien. Al cabo de un año, como teníamos vasta experiencia en el conocimiento del mercado, uno de nuestros principales clientes fue siempre Fabio Hermanos, empezamos a prácticamente comprar el 50% de lo que producía la fábrica. Claro. Y de ahí se le prendió la lamparita al dueño de la empresa, de conocernos, porque hasta ese momento no nos conocía comercialmente, y ahí empezaron las negociaciones para que nos hiciéramos cargo de la fábrica. Bien. Y pleno Bolonqui, la Argentina prendida fuego, ustedes toman esta riego también. Pleno Bolonqui, pero a lo mejor fue la mejor época para agarrarla. Y hay veces que sí. Y que no arriesga. A río revuelto. Y se dice que siempre hay oportunidades a pesar de... Es que es así. Siempre hay una oportunidad. Es que mi empresa creció mal en el 2001, contra de todo lo que pasaba. Y nosotros fuimos contra la corriente, con todos los pronósticos que tenía, que no nos aconsejaban comprar la empresa. Por la empresa en sí, sino por el personal, el alto riesgo que había. Claro, ustedes compran la empresa con todo, con todos los apeles, con el IVA, con todo completo. O sea, no es que cierran y abren una nueva con otra razón social. Exactamente. Como si fuera un cambio de directorio, nada más que eso. Un cambio de dueño. Es un cambio de directorio. Sí, es un cambio de directorio, pero... Haciéndonos cargo de todo. De todo. Y la propiedad también, o sea, o la propiedad la que... No, la propiedad es de otra sociedad. Ah, bien. Así que, bueno, utilizando o haciendo honor a lo que quería Aníbal durante tantos años, de tener una fábrica herramienta de corte, por eso nos arriesgamos a intervenir en este proyecto. Bueno, aquellos que ahora conocen Airbus, los que ya lo conocen naturalmente ya saben cuáles son los canales, pero los que los están conociendo ahora, ¿cómo llegan, cómo se contactan con Airbus Sociedad Anónima? Nosotros tenemos páginas web donde mostramos todos nuestros productos, www.airbus.com.ar Con B larga, Airbus con B larga. Con B larga. Nuestra marca es Retusin, muchos clientes nos conocen por la marca que es Retusin, que es nuestra marca, y la otra marca es Corte Plus, que son de herramientas especiales. Nuestros teléfonos son 4252-4518 o 4252-1600. Nuestro mail es ventas arroba airbus.com.ar Bien, la verdad, muchísimas gracias por venir a visitarnos, acompañar este espacio en el programa Reporte Sejera, y por acercarse a la delegación de la Confederación General de Empresarios. Muchísimas gracias a ustedes y, bueno, a su disposición. Les agradecemos. Avanzamos en la tarde de Reporte Sejera en este viernes, lindo viernes por la tarde. Pausa y enseguida volvemos. Este fue el Reporte Sejera. Las pymes y cooperativas de la región unidas para el fortalecimiento del trabajo. Reporte Sejera. Una producción integral de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, Regional Gran Buenos Aires Sur y Radio Gran Buenos Aires. Los esperamos en 7 días para desarrollar la más completa y actualizada información de la actividad empresaria de la región. Muy pronto habrá una nueva señal en el aire. Radio Empresaria, 92.5 MHz. No solo nacerá una emisora, será el inicio de la Red Nacional, Ministro Gelbar, de emisoras pymes. Radio Empresaria, una propuesta integral de servicios, noticias, opinión, deportes y muy buena música. Desde el corazón del cruce madera, centro neurálgico de nuestra región. Radio Empresaria, 92.5 MHz. Pensada por y para las pymes. Hecha por gente de radio. Radio Empresaria, pergi. Dios. Gracias. Gracias.